Te fuiste Como se va la noche, silencio y fría Dejando tristeza, dejando un vacío en la inmensidad Si dejas mi alma triste y solitaria cuando tú te vas Llorando de pena, llorando de angustia en mi soledad Llorando de pena, llorando de angustia en mi soledad Dime vida mía si tú no comprendes cuál es mi sufrir Una pena inmensa que siento en mi alma al verte partir ¿O es que no me quieres? Dímela franqueza, ¿o tienes otro amor? Para así olvidarte, para no pensar en tu falso ¿O es que no me quieres? Dímela franqueza, ¿o tienes otro amor? Para así olvidarte, para no pensar en tu falso Dímela franqueza, ¿o tienes otro amor? Para así olvidarte, para no pensar en tu falso Dímela franqueza, ¿o tienes otro amor? Para así olvidarte, para no pensar en tu falso Dímela franqueza, ¿o tienes otro amor? Dime vida mía si tú no comprendes cuál es mi sufrir Dime vida mía si tú no comprendes cuál es mi sufrir Una pena inmensa que siento en mi alma al verte partir ¿O es que no me quieres? Dímela franqueza, ¿o tienes otro amor? Para así olvidarte, para así olvidarte, para no pensar en tu falso Dímela franqueza, ¿o tienes otro amor? Para así olvidarte, para no pensar en tu falso Dímela franqueza, ¿o tienes otro amor? Dímela franqueza, ¿o tienes otro amor? Dímela franqueza, ¿o tienes otro amor? Para así olvidarte, para no pensar en tu falso Dímela franqueza, ¿o tienes otro amor? 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 Gracias.